Los Ángeles, Estados Unidos, el exjugador de básquet, Tyler Honeycutt, estrella del baloncesto en la Universidad de California en Los Ángeles y que jugó dos temporadas en la NBA, fue encontrado muerto el sábado después de un enfrentamiento con la policía de Los Ángeles. Honeycutt, de 27 años, que se había atrencherado dentro de una casa en el vecindario de Sherman Wax, aparentemente se pegó un tiro, dijo su ex-entrenador de escuela secundaria, Bortes Cotto, a Los Ángeles Times. Tyler Honeycutt durante un partido de básquetbol agencias El incidente comenzó el viernes por la noche cuando la policía respondió al llamado de un hombre armado con una pistola. La estación de televisión local ABC7 informó que la madre de Honeycutt había llamado a la policía para decirle que su hijo estaba actuando erráticamente. Un enfrentamiento que duró hasta las primeras horas de la mañana del sábado terminó poco antes de las 4 de la madrugada, cuando los agentes entraron a la casa y encontraron a Honeycutt muerto, era un gran chico, pero estaba teniendo algunos problemas, dijo Scott o a Los Ángeles Times. Por lo que se, se pegó un tiro. Tyler Honeycutt durante un partido de básquetbol agencias Scott o dijo que Honeycutt había estado tratando de enforcar su carrera profesional de baloncesto en Rusia, pero que tenía dificultades para adaptarse a la vida en ese país. Honeycutt jugó para UCLA del 2009 al 2011. Fue seleccionado por los Sacramento Kings en la segunda ronda del draft de la NBA en 2011 y jugó 24 partidos en dos temporadas. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, basquetbol de Ceso Tyler Honeycutt exjugador de básquetbol.